Bueno vamos a empezar, espero que sirva y que les califique el procesal jajajajaja, un blog. Hola este video fue creado en Visual Basic pero, bueno para cambiar la velocidad de los chapes, tiene que seleccionar el timer, luego en la parte superior le cambia el valor, donde dice interval bueno a la oráculo bomba, en 100 los chapes cambiarán más, rápido cuando le pone 500 los chapes corren, más lentos jajajaja, bueno me dormí hasta las 12, 30 para poder terminar, esa es la cosa que con los ojos cerrados lo hice, que joder jajaja loca, bueno le saluda Jonathan el Mangus, bueno un saludo a los cuates de Santa Lucía jajajajajajajajaja jajajajajajajaja arbus bueno